La aurora ya se despide cuando le besas la cara Cuando le besas la cara La aurora ya se despide cuando le besas la cara Se abre las puertas del templo que las trajo con tu alma Que la está esperando el alba ofrecerle el rocío de las hierbas empapadas Y le regala un buen día el sol de media mañana Porque bella es amor, bella están todos los mares Bella también es la flor, bella es la reina de la ave Que bella es la madre de Dios